Se desarrolló la segunda jornada de limpieza del Dren Internacional, promovida por Sonoran Institute, la cual busca un planeamiento integral para atender el problema de los tiroderos en la ciudad. Francisco Zamora Arroyo, director del programa de Delta de Río Colorado del Sonoran Institute, comentó que esta etapa busca limpiar una porción de 1.5 kilómetros del Dren Internacional. Nuestra meta es limpiar 2.500 metros cúbicos de material, y es basura, llantas y escombros, hay de todo. Aquí hay una cuadra, hay una primaria, y las diferentes dependencias de gobierno y el Sonoran Institute tenemos un stand, y cada dependencia está dando información a los alumnos. Parte del modelo de saneamiento que estamos desarrollando aquí incluye no solamente la limpieza, sino la parte educativa, tanto a los miembros de la comunidad, a los adultos jóvenes, como a los niños, que son el futuro. Hay que inculcarles a ellos cómo poder reducir los desechos sólidos y cómo también hacer un desecho o tirar apropiadamente esos desechos. Alrededor de este Dren se encuentran cuatro colonias, Las Cargazón, Fronteriza, Colosio y la Colonia Lucerna, que suman alrededor de 8.000 habitantes, los cuales se verán beneficiados con el proyecto. El periodo de limpieza durará dos semanas y hasta el momento han limpiado 500 metros cúbicos, teniendo como meta limpiar 2.500 metros cúbicos de material, donde destaca basura, llantas y escombro. Parte del modelo de saneamiento que se está desarrollando en la zona incluye también la parte educativa, tanto a los miembros de la comunidad como a los jóvenes y niños. La primera jornada de limpieza se llevó a cabo el 24 de enero, donde se limpió la parte final del Dren y el inicio del embovedado del mismo. Sin embargo, se volvió a tirar basura, pero no se trató de una sorpresa. No sabíamos que iba a pasar eso. Este modelo de saneamiento, sabemos que el problema no se resuelve en un mes, en dos, en un año. A lo mejor va a tardar dos años, tres, pero hay que hacerlo constante, ¿verdad? Hasta llegar al punto en que la gente dice, oye, qué bonito se ve esto, lo quiero mantener limpio. Con información de Oscar Molina e imágenes de Hilaro, partida para la crónica.com